¡Hola a todos! Bienvenidos al segundo video para el producto 3 de las actividades. Vamos a tomar de nuevo lo que aprendimos la semana pasada acerca del vocabulario. Vamos a tomar todas esas palabras que utilizamos la semana pasada con lo del vocabulario y las vamos a empezar a emplear para explicar qué es una narración deportiva, como aquí viene, Sports Narration. And we're going to start explaining this with an example. Vamos a empezar a explicar esto con un ejemplo. Aquí tenemos una pequeña narración. And here we have two questions. Esta no es una actividad, solo es, vamos a ver si pusimos atención y de qué es lo que trato, solo es un ejemplo. Las actividades vienen más abajo, ok? Here we have a vocabulary section and we're going to explain it, but first this Sports Narration. Aquí tenemos una pequeña sección de vocabulario, pero primero vamos a ver el ejemplo. Ok, let's start reading. Good evening, people. Today, July 7th, we are at the BBBA Stadium to watch the soccer match between Necaxa and Rayados. Today is a sunny and wonderful day. There are many people waiting to watch their favorite teams win. Being 7 o'clock, this match starts. Go, go, go! These soccer players jump on the field. Rayados wearing their blue and white uniforms and Necaxa players wearing their traditional red and white uniforms. But teams run a lot on the field. Rayados scores a goal. This game is over and the Rayados team scored a new victory. It was an exciting match. Have a good night and don't forget to tune channel 9 again for more sports. This is a narrative. This is something like what we all see. Like, for example, yesterday we were with the pendiente of the parties. Many of them were doing carnitas in their houses. They were there with their family. They were watching the parties. We saw them that they won't win. 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 Partido de soccer entre el Necaxa y los Rayados. Hoy es un día soleado y maravilloso. Recuerden que estábamos en julio, todavía como a las 7, 8 más o menos, había luz de sol, luz de día. Entonces, ahí todavía oscurecía más tarde. Por eso dice, today is a sunny and wonderful day. El día de hoy es un día soleado y maravilloso. Hay muchas personas esperando a ver a sus equipos favoritos ganar. Siendo las 7 en punto, este partido comienza. ¡Vamos, vamos, vamos! Los jugadores saltan al campo, Rayados usando su uniforme azul y blanco. Y los jugadores del Necaxa usando su uniforme tradicional rojo con blanco. Ambos equipos corren mucho por el campo. Los Rayados meten un gol. Aquí es gol. Por eso aquí está la palabra súper larga. El juego se acabó y los Rayados han anotado una nueva victoria. Fue un partido emocionante. Que tengan buenas noches y no olviden sintonizar el Canal 9 otra vez para más deportes. Let's see the questions. Question number one. What is the Chronicle about? What is the Chronicle about? ¿De qué se trata la crónica? Ah, well, it's about a soccer match. Es acerca de un partido de soccer. Between Rayados and Necaxa. Entre los Rayados y el Necaxa. What sport am I talking about? ¿De qué deporte estoy hablando? Ahí sí recordamos el vocabulario. The vocabulary from last week. De la semana pasada. A soccer match. Or soccer. Que vimos la diferencia. Que les dije, vamos. Nosotros al aprender como estamos al lado de Estados Unidos. Siempre vamos a tener muy, así, muy fuerte nuestro inglés americano. Y el inglés americano menciona que el soccer es el fútbol que nosotros conocemos como fútbol. Y el fútbol de ellos es el que nosotros conocemos como americano. Entonces, siempre que hablemos de fútbol, de fucho, de nuestro fútbol, del fútbol de todo el mundo, le vamos a decir soccer. Y cuando hablemos del americano, le vamos a decir fútbol. ¿Ok? So, what sport am I talking about? I'm talking about soccer. Estamos hablando de soccer. Ok. Let's see. The vocabulary. Si se dieron cuenta, esta crónica empezaba mencionando... Pues, primero que nada... Greetings. Aquí no hay. Greetings. Los greetings que están aquí. Greetings. Good evening, people. Y después mencionaba... Today is a sunny and wonderful day. El día de hoy es un día soleado y maravilloso. Let's see the vocabulary. Sunny. Soleado. Partially sunny. Parcialmente soleado. Cloudy. Nublado. Windy. Ventoso. Rainy. Lluvioso. Stormy. Tormentoso. It is not the same. When we're talking about the rainy, it's just rain. Solo es lluvia. And we're all talking about a storm or a stormy day. Cuando estamos hablando de una tormenta o un día tormentoso. It's because we have lightnings and we have lots of lightnings. Ok. Que tenemos muchos rayitos. O sea, electricidad, tormenta eléctrica. Snowy. Snowy. Es algo que no vemos aquí en Monterrey, pero en otras partes que están más altos, por encima del nivel del mar. They have snow. Tienen nieve. Neva. Ya nevado. Snowy. Hot significa caluroso. And cold significa frío. Ok. So let's see. How is this weather like today? ¿Cómo está el clima el día de hoy? For example, today, Monday, the 23rd, el día de hoy, lunes 23, November 23, how is the weather like today? Answer. La respuesta is sunny and cold. El día de hoy está soleado, pero está frío, está fresco. Ok. So we have here the vocabulary from weather. Weather significa estado del tiempo. Y eso es lo que estuvimos viendo aquí con estos dibujitos. Let's see. Weather. It could be sunny, rainy, windy, cloudy, snowy, stormy. And then we have the date. Bueno, aquí en weather casi siempre aquí está soleado, está siempre así bonito. Pero, por ejemplo, si se van a los partidos de la NFL, del americano ahí en Estados Unidos, ahí sí les pueden decir, ah, today is a snowy. Y si alguna vez han visto un partido de americano, los jugadores a veces están nevando en el campo. Se ven los copitos de nieve y como quiera están corriendo y como quiera están jugando. Y con uniformes así súper delgaditos, pues están haciendo mucho deporte, no sienten el frío. Pero es muy común que en otros países jueguen o hagan deporte cuando está snowy o cloudy. A veces que está lloviendo. O, por ejemplo, allá en Reino Unido que juegan badminton, que juegan tenis, que juegan muchas cosas. Y siempre está lloviendo, siempre está con el chipichipi. Pero aquí no, o sea, ya sabemos que nuestros estadios no están diseñados para soportar ese tipo de condiciones. Y las personas tampoco de aquí están acostumbradas a ese tipo de clima. Entonces, nosotros por lo general siempre que hay partido es porque está soleado, está bonito, está despejado. ¿Ok? Rainy, windy. Si, les digo, en otros países hacen deporte, como están las condiciones en esos países. Aquí en México, en esta parte de México en donde estamos, casi siempre está soleado. ¿Ok? The weather. Then we have the date. La fecha, date. Así se escribe la fecha. First, the day of the week. Then the month. And then, the number of the date in ordinal. Así se escribe. Primero se escribe el día de la semana. Saturday, Friday, Sunday, Monday. Después el month, el mes. And then the number of the day in ordinal. Y después el número del día, el número del día en ordinal. Aquí está el número ordinal. Twenty-fourth. Third. Fourth. Sixth. And the greetings and farewells. Si se dieron cuenta, utilizaban greetings, que son los saludos, and farewells. Las despedidas, que son las que estuvimos viendo con the interview. Con la entrevista. Hello, goodbye, good evening, see you later, good afternoon. Ok? Hello. Goodbye. Good evening. See you later. Good afternoon. Ok? So, let's see. Activity number one. Listen to the following match. Then, answer the questions. Escucha el siguiente partido. Después, contesta las preguntas. Ok? I'm going to read this text. Voy a leerles este texto. And I'm going to translate it to Spanish. Traducícelos en español. And then you can answer the questions. Para que puedan contestar las preguntas que están por aquí. Ok? So, let's see. Good afternoon, everyone. Buenas tardes. Ok, I'm going to read it first in English. And then I'm going to translate it to Spanish. So, you can listen to the English pronunciation. Primero se los voy a leer todo en inglés para que escuchen la pronunciación. And then I'm going to translate it into Spanish. Y después se los traduzco al español. Good afternoon, everyone. Today is November 28th. And we're at a university stadium. El Volcán. Here in the beautiful Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. To watch this soccer match between Tigres and Rayados. Today is a sunny day. A great day to play. There are many people waiting in their homes for their favorite teams to play. Of the pandemics, they support their team. Being 5 o'clock, this match starts. Go, go, go. These soccer players jump on the field. Tigres wearing their yellow and blue uniform. And Rayados wearing their blue and white uniforms. But teams seem to have been practicing too much this season for Liga MX. And Tigres scores a goal. This game is over. And Tigres team scored a new victory over Rayados. It was an exciting match. Have a wonderful night in your homes with this Tigres victory. Remember to stay safe and celebrate with your family in your house. A boy is going outside to celebrate. Don't forget to change channel 501 again for more Liga MX matches. Let's see. Buenas tardes a todos. El día de hoy es noviembre 28 y estamos en el Estadio Universitario El Volcán. Aquí en la hermosa Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Para ver este partido de soccer entre Tigres y Rayados. El día de hoy es un día soleado. Un gran día para jugar. Hay muchas personas esperando en sus casas para que sus equipos favoritos jueguen. A pesar de la pandemia, apoyan a su equipo. Siendo las cinco en punto, este partido comienza. Vamos, vamos, vamos. Los jugadores de soccer saltan al campo. Tigres usando sus uniformes amarillo con azul. Y los Rayados usando sus uniformes azul con blanco. Ambos equipos parecen haber estado practicando mucho para esta temporada en la Liga MX. Y Tigres anota un gol. Este partido se acabó y el equipo de Tigres anotó una nueva victoria sobre Rayados. Fue un partido emocionante. Tengan una maravillosa noche en sus casas con esta victoria de Tigres. Recuerden mantenerse a salvo y celebrar con su propia familia en sus casas. En su casa. Eviten salir a celebrar. No olviden sintonizar el canal 501 de nuevo para más deportes de la Liga MX. ¿De qué deporte se trataba la crónica? ¿Cuáles eran los nombres de los equipos jugando en la narración? ¿Cuáles eran los nombres de los equipos jugando en la narración? ¿Cuál fue el partido de la carrera? ¿A qué hora empezó el partido de soccer? Y número 6. ¿Quién ganó el juego? ¿Quién ganó el juego? Ok, so, we're going to answer this. Vamos a contestar estas. Recuerden que las respuestas van en inglés, nada de español. Si no sabemos una pregunta, podemos utilizar el traductor de Google. Si no sabemos uno, podemos utilizar diccionario en inglés, en español. No hay problema. Pero no quiero que me le pongan, ah, sí, pues jugaron los Tigres y Rayados. Pues no. Ok. ¿Qué deporte se trataba la crónica? ¿De qué deporte se trataba? Ah, bueno. Soccer. No se vale que le pongan fútbol y luego así en español fútbol. No. Soccer. ¿Qué son los nombres de los equipos de las personas? ¿Cómo son nombres en español? Y no se les pueden cambiar. Los vamos a poner en español. Los nombres de los equipos de las personas no cambian. Si son nombres del idioma español, no se cambian. Mi nombre es Karen aquí y mi nombre es Karen allí en Estados Unidos. Bueno, a lo mejor, pues, mi nombre es un nombre anglosajón. Es un nombre que viene de otro idioma. Mi nombre no es un nombre así tal cual del idioma español. Pero, por ejemplo, Juan, si es un nombre. O José. O José. ¿Cómo son nombres así españoles? Y así a lo mejor cambian la pronunciación porque les digo mi nombre es un nombre anglosajón. O sea, proviene del idioma inglés. Pero, es otra cosa muy diferente. Si es un nombre así español como Rosa, como por ejemplo, María. María, va a ser María, va a ser María, va a ser María, Guadalupe, por ejemplo. Entonces, se quedan así. Y los nombres también de los equipos, tigres, rayados. Se les va a cambiar, pues, malamente a veces se les cambian los nombres, pero se les tiene que mantener así, tigres, rayados. Entonces, contestan esto en español, nada. Todo tiene que estar en inglés. Y aquí viene todo. No se vale de qué es que no sé. Aquí viene todo. ¿Ok? So, let's see. Answer the chart about the sport match. Aquí vamos a contestar también este cuadrito acerca del... Este texto que acabo de leer y traducir. Le van a poner el sport, aquí en este cuadrito, el deporte. Place, el lugar en donde jugaron. Time, a qué hora. Date, qué día jugaron. Weather, cuál fue el estado del tiempo. Los teams, teams, los equipos que jugaron. Winner, quién ganó. Y el score, cuánto quedaron. Score es el tablero, cuánto quedaron. ¿Ok? Activity number two. Question words. WH questions. Match the questions with its correct answer. Use the chart if necessary. Aquí tenemos un cuadrito que nos va a ayudar a contestar la actividad. Que nos va a ayudar a recordar las question words, que son las WH question words. Estas palabras se les llaman palabras de preguntas o question words. Y se les también llama WH question words. Palabras de preguntas con WH. ¿Por qué WH? Pues porque la mayoría empieza con WH. A excepción de how, pero empieza con un H. Let's see. What, que significa qué. Use to ask for. Es usada para preguntar acerca de a think or an action. Estos son nada más simbolitos que nos van a ayudar a recordar cuál palabra, cuál WH question word se usa. What se usa para una cosa o una acción. Y el símbolo, pues aquí es una cajita que no sabemos qué es. Who significa quién. And it's used to ask for. Y es utilizado para preguntar acerca de una person or a character. Para preguntar acerca de una persona o un personaje. Person, character. Ok. When, cuando. It's used to ask for a day or time. Ah, bueno, aquí viene el simbolito de persona. Y ahora WHEN, que significa cuándo, se va a utilizar para fechas y tiempo. Aquí viene el calendario y también un relojito. Where. Where significa dónde. It's used to ask for a place or a location. Se usa para preguntar acerca de un lugar o una locación. Por aquí viene la flechita que vemos en el Google Maps o en cualquier mapa. En el de Didi o en el de Uber. Why. Why significa por qué. It's used to ask for a reason. Se utiliza para preguntar acerca de la razón. De la razón de las cosas. El por qué de las cosas. Aquí vienen unos simbolitos de, pero por qué. ¿Por qué llueve? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Which. Which es cuando tenemos dos o más opciones. Which significa cuál. It is used to ask for an option or a choice. Se utiliza para preguntar acerca de una opción o una decisión. Por eso vienen aquí dos cuadritos en donde eligieron uno en vez de otro. Dos casillas. And then we have how. How significa cómo. And it is used to ask for. Y es utilizado para preguntar acerca de un. Method. Manner. Or way. Acerca de un método. Un modo. O una manera. Por ejemplo, aquí viene how. How can we solve this? ¿Cómo se soluciona esto? Ah, bueno. Una suma. Se tiene que utilizar este proceso. How. And I'm explaining you how you solve this. Te estoy explicando cómo se soluciona. Ok. Let's go to the activity. We have here WH question and the possible answers. Aquí tenemos las preguntas WH y las posibles respuestas. We have. Who is your English teacher? ¿Quién es tu maestro o maestra de inglés? What is that? ¿Qué es eso? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Where do you live? ¿Dónde vives? Why are you studying? ¿Por qué estás estudiando? Which is your favorite subject? ¿Cuál es tu materia favorita? How are you? ¿Cómo estás? And the possible answers. Ustedes lo que van a hacer es anotar la letra correcta para cada una de estas preguntas. Con la respuesta con la que vaya. Solo es anotar la letra. Answers. Letter A. I am fine. Thank you. Estoy bien. Gracias. Letter B. I live in Monterrey, Nuevo León. Vivo en Monterrey, Nuevo León. Letter C. Miss Garza. La maestra Garza. Letter D. Because I want to learn more. Porque quiero aprender más. Letter E. It's on July 12th. Es en Julio 12. Letter F. It is a pencil. Ese es un lápiz. Letter G. It's English. Es inglés. A lo mejor no te están preguntando cuál es la respuesta para estos para que tú los contestes. Solo de que, bueno, de estas preguntas, ¿cuál sería la respuesta para cada una de estas? A lo mejor no me ha pedido Garza, a lo mejor tu material favorita no es inglés, pero con estas opciones que vienen aquí, tú nada más pones cuál es la respuesta para cada una de estas preguntas. Ok? Let's go further to the next activity. Vámonos a la siguiente actividad. Here we have some charts that help us to explain better our sports narration. Aquí nos ayudan estos cuadritos a explicar mejor lo de la narración deportiva o la crónica. We have here intensifier expressions. We have expressions used for sports chronicles or narrations. Expresiones usadas para crónicas deportivas o narraciones deportivas. Tenemos estas palabras que son intensifiers for expressions. Tensifier expressions. Como really, very and quite. Really es realmente. Very, muy. Y quite, algo, significa. Quite suspicious, por ejemplo. Quite suspicious significa algo sospechoso. Very suspicious, muy sospechoso. Y really suspicious, realmente sospechoso. Son palabras que nos van a ayudar a intensificar las expresiones. Como su nombre dice, intensifier expressions. Then we have describing emotions, expression. This is exciting. What a surprise. Impressive. Expresiones que nos ayudan a describir una emoción. This is exciting. Esto es emocionante. What a surprise. Qué sorpresa. Impressive. Impresionante. And then we have interacting expressions. Expresiones interactivas. En donde nos van a preguntar para que nosotros participemos. What do you think about? ¿Qué es lo que piensas acerca de? And tell me. How do you feel? Dime, ¿cómo te sientes? And then we have to answer the questions. Y tenemos que contestar esas preguntas. Eso es interactivo. Que interactúan con la persona a la que están hablando, con el público. ¿Ok? Then we have original sentences, modifying sentences. Por ejemplo, aquí ya utilizando estas. Original sentences. I am happy. This picture is unique. I am surprised. Roberto Godin A plus at the exam. She did her work in less than 20 minutes. I am in New York. Tigres are the Mexican soccer champions. The weather is terrible. Estoy feliz. Esta fotografía es única. Estoy sorprendido. Roberto sacó 10 en su examen. Ella hizo su trabajo en menos de 20 minutos. Estoy en Nueva York. Tigres son los campeones del fútbol mexicano. El tiempo está terrible. Pero si utilizamos estas expresiones que venían aquí, vamos a ver cómo se modifican estas oraciones. I am really happy. Really. Estoy intensificando. Estoy muy... Está realmente feliz. This picture is quite unique. Esta fotografía es algo única. I am very surprised. Estoy muy sorprendido. Roberto Godin A plus at the exam. What a surprise. Roberto sacó 10 en el examen. ¡Qué sorpresa! She did her work in less than 20 minutes. Impressive. Hizo su trabajo en menos de 20 minutos. Impresionante. I am in New York. This is so exciting. Estoy en Nueva York. Esto es tan emocionante. Tigres son los campeones del fútbol mexicano. Aquí sí lo cambiaron. Tigres. 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 Are the Mexican soccer champions. How do you feel? Los Tigres son los campeones del fútbol mexicano. ¿Cómo te sientes? A lo mejor le están preguntando a Guiñaco, le están preguntando a un aficionado saliendo del estadio, no sé. El estado del tiempo es terrible. ¿Cómo piensas al respecto? Esto ya es más interactivo. Te están preguntando ya. ¿Cómo te sientes? ¿Acerca de eso? ¿Ok? Bueno, en la siguiente actividad, utilizando todo esto, vamos a ver este ejemplo. Buenas noches, personas. Gente, it is a really wonderful sunny day. Today, July 7, we're at the BBEBA Stadium to watch this soccer match between Necaxa and Rallados. This is a sunny and wonderful day. There are many people waiting to watch their favorite teams win. This is so exciting. Being 7 o'clock, this match starts. Go, go, go. These soccer players jump on the field. Rallados wearing their favorite and white uniforms, and Necaxa players wearing their very traditional red and white uniforms. But teams run a lot on the field. Rallados scores a goal. Impressive. This game is over and Rallados team scored a new victory. Why do you think about it? It was an exciting match. Have a good night and don't forget to turn shine in line again for more sports match. Aquí sí vemos, hicimos uso, bueno, hicieron uso de esto que viene aquí, que son las expresiones de intensificar, intensifier expression, describing emotions, and interactive. Y los pusieron aquí abajo. Y utilizaron la plantilla que viene de arriba, que fue el de los rayados contra el Necaxa, que ganó rayados, perdieron el Necaxa. Que era un partido que se celebró en el BOVA, que fue a las 7 en punto. Y aquí ya utilizaron estas palabras. Es un día realmente maravilloso y soleado. Hoy 7 de julio estamos en el estadio BBVA para mirar este partido de soccer entre Necaxa y Rayados. El día de hoy es un día soleado y maravilloso otra vez. Hay muchas personas esperando ver sus equipos favoritos ganar. Esto es muy emocionante. Siendo las 7 en punto, este partido comienza. ¡Vamos, vamos, vamos! Los jugadores de soccer saltan al campo, rayados usando su uniforme blanco y azul. Y los jugadores de Necaxa utilizando su muy tradicional uniforme rojo con blanco. Ambos equipos corren mucho en el campo, rayados meten un gol. Impresionante. Este partido se terminó y el equipo de rayados ha anotado una nueva victoria. ¿Qué piensas al respecto? Fue un partido emocionante. Tengan buenas noches y no olviden sintonizar el canal 9 para más partidos de soccer. Ok. Actividad número 3. Escribe tu propia crónica deportiva o narración deportiva. Recuerda que puedes usar palabras que aprendimos en esta lección, como las que acabamos de ver, de intensifiers, interactive. Si necesitas ayuda con algo, pregúntale a tu maestro o a tus padres. Pero recuerda, antes de que pidas ayuda, puedes poner este video todas las veces que sean necesarias para que tú puedas contestar tus actividades. Ok. Aquí tenemos narración. Tenemos aquí. Esta es una plantilla para hacer nuestra propia narración. Greeting. Greeting. Aquí vas a anotar un saludo. Por ahí vienen algunos saludos. Y si te quieres también utilizar los que ya vimos de las narraciones, de las dos que habían aquí. Que una era de los rayados contra el necac y otra de los tigres contra los rayados. Date. Aquí vas a poner la fecha que tú quieras. Pero recuerda, primero se escribe el día de la semana, después el mes y después el número y número ordinal. Y eres a. Aquí vas a utilizar una expresión para intensificar, como las que vimos. Very, quite, todas esas. Weather. Aquí le vas a poner cómo quieres que esté ese día. Esta va a ser tu narración. Tú en tu imaginación te la vas a imaginar. Ah, bueno, quiero que este día del partido sea de esta manera y que el día esté así. Tú te lo vas a imaginar. We are here to be witnesses of this. Y aquí le vas a poner tú el deporte que quieras. Si quieres que sea soccer, que si quieres que sea americano, que si quieres que sea de hockey, que si quieres que sea de golf, cualquier otra cosa. Entonces, bueno, golf no son equipos, pero pues cualquier deporte en donde se usen equipos. Match between. Bueno, de que aquí vas a usar un saludo, fans. Hoy, la fecha. Es un. El día. ¿Cómo quieres que esté? Berry. Aquí te dice intensifier. Vas a irte al cuadrito donde vienen las palabras de intensifier y vas a usar una. La que tú quieras. Weather. El estado del tiempo que tú quieras. Estamos aquí para presenciar este partido. Y le pones el deporte que tú quieras. Entre. El nombre del primer equipo y el nombre del segundo equipo. Recuerda que casi siempre los locales van primero y los visitantes después. En orden de cómo son mencionados. Aquí en él. Y le vas a poner el lugar en donde tú quieras. Hay muchas personas esperando a sus equipos favoritos para ganar. Este partido empieza alas. Y le pones tú a la hora que tú quieras que empiece tu partido. El. Y ahí le pones el deporte del que estás hablando. Los jugadores. Puede ser jump on the field. Aquí le puedes poner jump on the field para que no te lo compliques. Aquí le pones de qué. Te está indicando de qué poner un verbo. Entonces le ponemos jump. Jump on the field. Los jugadores saltan al campo. They want to win. Y aquí le pones team's name. Y ahí le pones el equipo que tú quieras que gane. Por ejemplo, yo hice el de tigres y rayados. A lo mejor tú eres rayado y tú quieres que los rayados le ganen a los tigres. Bueno, pues le pones los rayados. Tú pone el equipo que tú quieras que gane. A lo mejor tu familia no es ni tigre ni rayado. A lo mejor es del América. A lo mejor es Cruz Azul. Porque hay muchas personas que su familia no es aquí originaria. Por ejemplo, mi familia es de San Luis, pero ellos sí son tigres. Entonces, pues hay personas que vienen de otros estados y no son ni tigres ni rayados. Son de otro equipo. Pues pone el equipo que tú quieras que gane. Gana. Aquí le vas a poner una Interacting Expression de las que vimos. It was an Intensifier Expression. Vas a ponerle una expresión de intensificador o intensificadora. No olvides sintonizar esto. Todo lo que te pide aquí ya viene en todo este archivo. Solo es de estar repasando los cuadritos. ¿Ok? So, that's everything for this week. Eso es todo por esta semana. No olviden enviarlo temprano el viernes, antes de las seis. Por favor. Thank you very much for paying attention. Muchas gracias por prestar atención. And take care. Cuídense mucho. Goodbye. Bye.